Escucha esta poderosa oración y nunca te faltará nada. Toma aire profundamente, libera todos tus pensamientos y preocupaciones y entrégate a nuestro amado Jesucristo. Que nada te turbe, que nada te espante, porque todo se pasa y Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Eleva el pensamiento y sube al cielo, por nada te asustes, que nada te perturbe. A Jesucristo sigue con el corazón grande y venga lo que venga, que nada te espante. Ves la gloria del mundo, es gloria vana, nada tiene de estable y todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ama al Señor, quien merece bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantienen el alma, porque quien cree y espera, todo lo alcanza. Aunque desde el infierno te acosaran, burlará sus malicias quien a Dios tiene. Vengan desamparos, problemas y desgracias, siendo Dios mi tesoro, nada me alcanza. Porque como el Señor es mi pastor, nada me falta y en verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas y me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me infunden confianza. Tú conoces mi sentir y mi pensar, y aunque sé muy bien que tú sabes todo lo que me pasa, abro mi corazón hacia ti. Y lleno de fe y esperanza, te entrego mi vida por completo, pues solo con tu ayuda sentiré la felicidad del amor verdadero que solo tú puedes dar. Tú eres mi pastor y sé que contigo nada me falta. Sé tú mi roca, mi refugio y pon en mí calma y esperanza. Y si el viento sopla en contra, dame raíces fuertes para sostenerme y seguir en pie cuando éste haya pasado. Bendice mi vida y la de todos los míos, mi familia, mis amigos y cada una de las personas que amo. Bendice mis actividades diarias y no permitas que nada me desanime. Que de mis labios solo broten palabras de ánimo y optimismo, y que todo lo que haga sea agradable para ti, Señor amado. Porque el Señor es mi pastor y con solo creerlo mi vida cambiará. Si irán las preocupaciones, la ansiedad, desaparecerán mis complejos y la paz reinará en mi vida. Vivir de día en día como lo hacen las ovejas, de hora en hora, minuto a minuto, porque Él está aquí conmigo. El Señor de las aves en el cielo y de las flores en el campo, el pastor de sus amadas ovejas. Si de veras confío en Él, quedaré libre para gozar, para amar y vivir, libre para disfrutar la vida. Porque cada instante es transparente, al no estar tenido de la preocupación del porvenir. Dejo entrar al pastor que todo lo vigila dentro de mi corazón. Y eso me basta, sé que nada me falta ni me faltará. Gracias, gracias por bendecir mi vida, mi hogar y mi familia, y nos permitas disfrutar juntos en paz y alegría de lo bello que es vivir. Gracias por tu amor y por tu bondad, que nos acompañan todos los días de nuestras vidas. Que seamos abundantes y felices hasta el lecho de nuestra muerte. Con tu sabiduría, tu alegría y bondad, porque es de bendición creer en la providencia. Es de bendición vivir en obediencia. Es de bendición seguir las sendas del Espíritu Santo. El Señor es mi pastor, nada me falta ni me faltará. Amén. Amén. Vuelve a tomar aire profundamente. Inhala. Exhala. Ve relajando cada músculo de tu cuerpo. En cada respiración siente cómo ingresa el Espíritu Santo y recorre mediante la sangre cada parte de tu cuerpo. Vuelve a tomar aire profundamente. Inhala. Inhala. Exhala. Pídele a nuestro pastor todo lo que quieres para tu vida, todo lo que quieres para ti, para tu familia, para tus seres queridos. Te deseo un hermoso día lleno de bendiciones en manos del Señor. Y si deseas reforzar aún más tu petición, te recomiendo que lo dejes escrito debajo en los comentarios. Y si esta oración te ha gustado, por favor dale una manito arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Y como agradecimiento a nuestro pastor, nos iremos con este tema de oraciones milagrosas. Jesús, mi adorable Salvador. Jesús, mi adorable Salvador. Jesús, mi adorable Salvador. Jesús, mi adorable Salvador. Inunda mi alma de espíritu y vida, 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 vida. Espíritu y vida, 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 vida. Espíritu y vida, 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 vida. Oh amor lleno de dulzura, dulzura llena de amor Oh amor lleno de dulzura, dulzura llena de amor Inunda mi alma de espíritu y vida, y vida Inunda mi alma de espíritu y vida, y vida Brilla a través de mí, brilla a través de mí Haz que me miren y ya no me vean a mí sino a ti Oh amor lleno de dulzura Oh bendito Dios sea mi Señor Oh bendito Dios sea mi Señor Jesús mi adorable salvador Jesús mi adorable salvador Oh Jesús mi adorable salvador Jesús mi adorable salvador Espíritu y vida, y vida Espíritu y vida Amén.